¿Qué es aquí? ¿Por qué estoy aquí? Aquí está señor, ya se lo traje Esto es por lo que me debes ¿Le ayudo? Esto es el L.S.P.D. ¡Clarar el área! ¡Ahora! ¿Quién te crees que eres? Hola, buenos días. ¿Aún te duele la cabecita? ¿Quién eres? Mi jefe ha dicho que te vas a quedar aquí por lo que hiciste. Así que adiós. No, espera. Esos tipos no se saldrán con la suya. ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor. No sé cómo llegué aquí. He estado tratando de arreglarme los pasos sobrevivir. Muy bien, sígueme. Te conozco un lugar que mostraste. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!